¡Hey! Buenas a todos aquí WillRez comentando Estoy de vuelta con un nuevo vídeo Como estáis viendo estoy con un juego que Como estáis viendo aquí en pantalla pone pre-alpha Es decir, es un juego que ni siquiera Están aún lanzados, muchas veces me envían un montón de juegos Para que los pruebe y demás, la mayoría de los voy a ser sinceros Son muy malos, esto es que no puedes ni jugar O hay muchísimos fallos y demás, pero este en concreto He visto un par de Vídeos porque he buscado antes y he jugado Nada, 5 segundos y he dicho Este juego, o sea, simplemente visualmente súper divertido Así que vamos a ver Un poco como funciona, vale, le vamos a dar la nueva partida Bueno, de hecho es que no hay continuar porque Es que acabo de empezar, o sea, no he hecho nada Básicamente, entonces estamos en el nivel 1 ¿Vale? Como estáis viendo Voy a bajar un poco la música, porque como es demasiado épica La música, sabéis, entonces nos pone Que vamos a enfrentarnos A alguien que no sabemos Y lo que vamos a hacer va a ser Básicamente luchar, vale, vamos a luchar Tengo 80 de dinero Y esto es lo que me cuesta cada unidad Por ejemplo, si quiero una catapulta pues no me da el dinero Pero si quiero hacer un PSAT Que son como gente normal O campesinos Pues me cuesta 10, ¿vale? Puedo colocarnos donde sea, es decir, aquí puedo colocar uno, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, como quiera Y luchamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle a play Entonces luchamos Y vemos como está el campo de batalla y vamos a luchar 10 contra 10 Creo yo, o sea que Por ejemplo, podemos venir aquí, a ver como va, a ver como va Vamos, vamos Yo soy los rojos, eh, yo soy los rojos Vamos los rojos ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Oh! ¡Oh! ¡Victoria, victoria! Bien, bien, vale, bien Este nivel ha sido muy fácil porque nuestra estrategia ha sido una basura, así os lo digo, ha sido muy lamentable Pero bueno, ahora la cosa se pone más seria Y nos dan 800 de dinero, entonces vamos a colocar Como una especie Vamos a colocar arqueros aquí atrás Aquí Vamos a colocar otro más Aquí Y vamos a colocar aquí gente con, eh Escudos Ah, que ocupan mucho estos ¿Vale? Y vamos a colocar hombres con lanzas Eh, aquí No, no, aquí Vamos a colocar más arqueritos Por aquí Por aquí Ahí estamos Play A ver como se nos dan No nos ponen contra quien luchamos, entonces es muy difícil de saberlo Pero Ahí está mi ejército Vamos arqueros Ojo, como le han hecho cargando de mi equipo, tío Vamos, 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 vamos Les reventamos Oye tío, los arqueros son malísimos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Vale, arqueros, disparad, arqueros, disparad Bien, bien Le han dado en el tobillo Como están poniéndolos de mi equipo Disparad, disparad, disparad Oye tío, es que sois malísimos, macho De verdad es que lo dais una con las flechas Dispara Corre, corre Que bien Que bien, oye Ha sido espectacular mi estrategia No sería yo el nuevo Napoleón, no? Vale, ya se ve que no Vale, vamos a poner Eh... Vamos a poner así Un ejército entero Solamente de hombres con lanzas Que pille, que flipe, no, no Que diga, no, ostras Así no somos nosotros Vamos, 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 vamos Vamos ejército Pum, 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 pum Venga, venga Ahí están los primeros Me están reventando con el palo ese tío Vale, bien, bien, bien ¿Y quién está ganando aquí? Ojo tío, ojo, 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 ojo Me están reventando No, no, aguantamos, aguantamos Aguantad, aguantad En serio, en serio Estoy flipando tío, de verdad, eh O sea, no paso del nivel 2 Vale, ya vamos Hombres con espadas Y el del caballo Vale, vale El del caballo ya está liando Y mientras nosotros le reventamos Míralo, míralo Ahí el del caballo Vamos, espadazos, espadazos, espadazos Les hemos reventado Vamos, vamos Ostras, como lo petan los del espad... Vamos Vámonos Míralo, míralo Mira este, mira, mira Uno, dos contra uno Ostras, sacarle a mi equipo Vamos Da igual Da igual Que grande el del caballo Si es que sabía yo que lo iba a petar Vale, ahora tenemos aquí 300 solamente Vamos a poner a esos que van a pie Porque son, o sea Los que me han demostrado ser los amos Allá vamos Es que van a flipar Esos quiénes son Esos son los boxeadores Les va a caer una Que no van a saber ni por donde le vienen los golpes De verdad, eh Atentos, atentos Venga, a tomar por saco Adiós Efectivamente, ahí espadazo Han flipado Es que me está disparando Hay arqueros Bueno, los arqueros en este juego Son bizquisimos Así que no hay problema Venga, a tomar por saco Ahí están, uno, dos, tres Venga, al escolet inglés, ¿no? Venga, pum 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 Venga, sí, sí Ahí está Vamos 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 Increíble Vale, siguiente ataque 1500 me dan, eh Hace falta No sé qué poner Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner uno con un cañón Vale, uno con un cañón Otro que la esté liando con esto Ahí está Bueno, no, espérate Uno que esté con esto Uno con un cañón Y hombres con... O sea, los mejores son estos de aquí O sea, os lo digo en serio Que son... Los amos Voy a poner más estos Estos tienen que haber más Por aquí, por aquí Más Más Diréis, madre mía, que poca organización No se lo esperan Vamos Mira, mira, mira cómo pillan Mira cómo pillan Pum 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 Ahí está, la mitad afuera Perfecto, ahora el del cañón Mirad el del cañón, mirad el del cañón ¿Dónde va a pegar? El del cañón podría disparar, eh ¡Eh! ¡Los míos! Es tonto el del cañón, tío Es tonto ¡Ojo, ojo! Se ha cargado a todos Un buen disparo y lo petas Un buen disparo y lo petas Un buen disparo y lo petas Todos enfriados, todos enfriados ¿Los tienes? ¡Los tienes, los tienes! ¡Los tienes! ¡Los dispara! ¡Por lo que más quieras! ¡Que bueno! ¡Eres un crack! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Que grande! ¡Que grande lo voy a ascender! ¡Que grande eres! Bueno, ya para la estrategia ¡Nuevos ataques! ¡Madre mía! ¡Son hombres con escudo! ¡No lo sabía! ¡Disparar al cañón! ¡Madre mía! ¡Que el cañón más malo que han disparado! ¡De verdad, eh! ¡Ojo! ¡Que buena! ¡Disparando a los pies! ¡Claro que sí! ¡He cogido dos del cañón! ¡Porque me han hecho gracia antes! ¡Vamos! ¡Ehh! ¡Soy yo! ¡Me estoy cargando yo mismo! ¡Los arqueos están cargando el dinero del camión! ¡Estamos tontos! ¡Oye! ¿Estáis tontos o que os pasa? ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Y ahora mismo! ¡Catapulta! ¡Y! ¡Bueno! ¡Esta es mi estrategia! ¡Tengo aquí cañón! ¡Balista! ¡Y todo lo demás! ¡Son hombres a pie! ¡A ver cómo se nos da esto! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos reventado bastante ahí! ¡Aunque nos están haciendo bastante daño! ¡No sé qué ha salido ahí! ¡Vaya explosión! ¡Yo sí los rojos! ¡Y los rojos son multitud aquí, eh! ¡Están pillando los rojos! ¿Los rojos no? ¿Los rojos y yo? ¿Cómo? ¿No lo estamos pillando? ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad, eh? ¿Por qué no sale de la balista nada? ¡Dispara! ¡Dispara el de la balista! ¡Buah, chaval! ¡Qué liada! ¿Ya hemos perdido? ¡Vale! ¡Ese es el plan! ¡Dos hombres con caballos! ¡Y todo lo demás! ¡Hombres con lantas para atravesar esos escudos! ¿Qué os parece? ¿Vale? ¿Los caballos lo han petado? ¿Los caballos lo han petado? ¿Están dispersos todos? ¿Se dan la vuelta a los del escudo? ¡Ojo, ojo! Y le reventamos por la espalda ¡Si es que esa es la estrategia! ¡Eh! ¡Que se han cargado los de mi equipo! ¡El rojo! Son tontos los del caballo, tío Los del caballo ¡Vamos, vamos! Ahí estoy viendo yo que las lanzas lo están petando ¡Vámonos lanceros! Lo están petando los de las lanzas ¡Míralo, míralo, míralo! Solo quedan pocos, quedan pocos ¡Los ganamos, los ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míralo, míralo! ¡Los tenemos! ¡Que batalla más épica! ¡No! ¡Si! ¡Si! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Que increíble, de verdad! ¡Que intensidad! ¡Uh! ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos! Creo que voy a dejarlo aquí El jugo me parece súper divertido No sé cuántos niveles más habrá Pero, desde luego, me parece increíble Para hacer otro vídeo Así que, si os ha gustado mucho el vídeo Que me imagino que sí Reventad el botón de like Y nos vemos La próxima vez por todos ¡Y adiós!